¡Suscríbete! Y perdonad, por no haber dudado de la semana pasada, se me pasó, o sea, el capítulo 4 se me pasó, porque literalmente, no sé qué, no sé, se me fue de la cabeza. Y justo que llegó el día que hice directo el viernes, dije, coño, tenía que grabar Arnaiz, y ya está. Pero bueno, lo tenemos aquí, Arnaiz, nuestra querida nueva waifu amiga, no voy a mentir, nuestra querida burrita conejo. Pero, así que, nada, vamos a empezar con la historia, la verdad que, de verdad, me ha gustado, me ha gustado nada más empezar, o sea, la historia es brutal, te engancha desde el principio, es brutal, es buena. Tiene los momentos tensos, tiene la historia que te involucra al 100% con los personajes, lo vas a sufrir, lo vas a sufrir, y repito, solo es capítulo 4, llevamos 4 capítulos, y vas ahí, este viernes en 5. Está genial, es increíble, la verdad. En fin, y por cierto, canto el opening, me quería reír, así que nada, empecemos con los personajes en este nuevo anime de temporada. Que la verdad, hay un huevo, o sea, hay un huevo, hay un huevo, repito, es un huevo, esto es como cuando hicimos Azur Lane, y mira que en el anime salían pocos, pero eran así, eran un huevo. Pero bueno, empecemos con los personajes, me vas a decir descripción en cada uno y tal, o como va a ir la cosa, en plan tipo traducción, o solo es por imagen, así. A ver. No sé, no me deja seleccionarlo, no sé por qué. No sé, se ha quedado un rebug, o ya lo he bugueado, uno de los dos. A ver. No, ha sacado, no. Perfecto. En fin. Tenemos, eh... Un pedazo de lag. Tenemos al doctor. Ah, que tengo que traducir, me cago en la gota. Eh, doctor, bueno, para empezar tenemos al doctor. El doctor es el personaje, uno de los personajes principales, en la cual básicamente estábamos, sí, he dicho estábamos, porque literalmente el doctor somos nosotros, el doctor somos nosotros, los jugadores en este caso. Y estábamos congelados, ahora lo dirán, pero estábamos congelados y nos han venido a rescatar, porque supuestamente, bueno, supuestamente, nosotros seríamos una cura que salvara al mundo. Por qué cosa más que decir. En fin, ahí está. Eh, su info es acampada, productos farmacéuticos de las Islas Rodes, eh, un excelente comandante táctico, en el pasado estaba realizando investigaciones para establecer una cura de la enfermedad del mineral, del, ¿dónde está? Ah, bueno, no lo ponen exactamente, pero sí, eso es eso. A mí y los demás lo despiertan de su largo sueño, pero, 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 cosas raras suceden. En fin, siguiente personaje, nuestra querida brota, nuestra querida camilla, nuestra querida conejita burrita. A ver, a mí ya, vale, igual acampar, acampar pone, ¿no? Jeenaine Rodes, bueno, es de Rodes, es de Rodes, ¿vale? O sea, es la ciudad, ¿vale? Que está mal traducido. Es de, repito, es de Rodes, de los productos monotéticos de Rodes. A pesar de su, de ser una niña de 14 años, ¿en serio? Realiza una amplia gama de funciones como nuestra líder. Es poseedora de las poderosas artes oscuras. Y ella misma va al campo de batalla y trabaja duro para resolver problemas. Escuchó que estuvo profundamente involucrada en la formación de Rodes Island. Pero pocas personas parecen conocer los detalles. Es importante todas estas cosas, repito, es muy importante. Porque es que las cosas, los personajes que nos van a contar, repito, son bastante importantes para la historia. Doberman. Que yo pensaba al principio que esta era la comandante. No voy a mentir. Pensé a que esta era la comandante y no lo era. En fin. Doberman. También de Rodes. Es una instructora con una máscara de hierro. Que rara vez sonríe. Bueno, para ser máscara de hierro. Es que es seria. Aprovecha su gran calidad como soldado y lleva su unidad al frente. Al tener una carrera como exsoldado, valora mucho la disciplina. Repito, yo pensé que Doberman era la jefa. No os voy a mentir, repito. Ace. Bueno, lo de Ace ha sido esto. Pero me han dicho en los comentarios que no hay nada. Sigue. En fin. Es de Rodes también debido a su espalda, debido a su confiabilidad. Todos confían en él y a menudo se lo ven charlando con sus amigos. No solo mentalmente, sino también en la batalla. Juega un papel importante como apoyo para sus compañeros. Nieru-chan. Bueno, este primero se había quedado con caballero y ya está. En fin. Este... Nieru-chan, perdón. Lo he hecho mal. Es de Rodes también. Lucha siempre con orgullo como caballero. Su defensa inexpugnable. No cederá ante nadie. En el campo de batalla aprovecha al máximo su movilidad. No solo para apoyar a sus aliados, sino también para brindar apoyo táctico. Una buena caballera y la más fuerte, de hecho. Yo creo que tú has salido recién este capítulo, creo. Si no fuera de la memoria, creo. O sea, de cuatro creo que he salido recién. No me acuerdo. Tengo un malo, repito. En fin. Chen. Uy, es lo que hice. A mí. De... ¿Dónde pone? Diumon. Es de Diumon. La capitana de la oficina de la Guardia Imperial, que es estricta consigo mismo y con los demás. Con su habilidad, con la espalda finamente perfeccionada, no tolera ninguna mala acción. Escuché que muchas personas le tienen miedo debido a su despiadada represión contra las personas infectadas para proteger a la sedería de Diumon. Ok. Te repito. Bueno, ya he contado la historia ahora, en un momento después de presentar a los personajes, pero... Literalmente es una guerra. Esto es un campo de batalla, para así decirlo, y hay que sobrevivir. En fin. Es de Diumon también. Al hacer uso completo del enorme escudo Hania, abruma a los alrededores no solo en defensa, sino también en ataque. Lucha más valiente que nadie en el campo de batalla, pero también tiene un lado tranquilo. Y su capitán Chen confía profundamente en ella. Franca. Que de hecho creo que esta va a salir ahora, porque creo que te he visto en el avance de aquí. Ok. Franca. De VSW. Con su personalidad tranquila, alivia la atención a sus amigos. Los operadores a menudo hablan sobre las interacciones diarias que tienen como su socio, Liskum. En el campo de batalla, apoya las líneas de frente, mientras se completa con Liskum. Haciendo uso de su abundante experiencia en combate. Liskum no es Liskum, perdón. Lo invito a traducción aquí, ya sabéis que le da como le da a veces. Liskum. VSW. A diferencia de Franca. De Frank. Me imagino que sea Frank. Tiene una personalidad tranquila. No es raro verla siendo bromeada por Frank. Proporciendo un apoyo sólido para que coincida con el estilo de lucha agresiva de Franca. Ok. Más personajes nuevos. Exuciai. Exuciai se llama. Vale. Exuciai. Penguin Kiwi. Penguin Expreso por la traducción. En fin. Una creadora de humor que piensa en cómo divertirse en cualquier situación. Simplemente parece que puede causar problemas. Al contrario, es su comportamiento habitual. Pasa habilidades de disparo de alto nivel. Y puede lanzar una lluvia de balas al enemigo. Objetivo incluso en un combate cuerpo a cuerpo. Impone. Texas. No sé qué relación tiene los personajes. Repito. O sea, no sé. Porque recordamos. Azul Lane. Repito. Lo hace Justus. Vale. En Azul Lane. Las referencias son los barcos de guerra. En este caso. Aquí queda la referencia. Tengo curiosidad. En fin. Texas. Oh. Eso está todo. Gracias. Es de Penguin Expreso. También. Bueno. En el campo de batalla. Mantiene a rayos a sus enemigos. Con un excelente manejo de la espalda. Y despeja el camino. A diferencia de Exia. Ella no habla mucho. Y no puede decir lo que está pensando. Pero brinda un apoyo preciso. Calstit. 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 Creo que es. No sé. Creo que es Calstit. Creo. No sé cómo se dice. Vale. No me matéis. Vale. Estamos empezando. El cine se metió en el mundo de Arnais. Es como con Azul Lane. Me costó meterme. Kerusi. Vale. Es de Rhodes. Solo un número limitado de operadores. Lo sabe. Mira las cosas con calma. Y toma decisiones racionales. A pesar de ser una líder en el negocio médico. Está bien versado. No solo en economía y sociología. Y... Sino también en historia. Y tiene una visión profunda de una amplia gama de campos. Ok. Y... Ah. Otro médico. Médico chica. En este caso. No somos nosotros. Bueno. En este caso somos doctor. No somos médicos. Vale. Me he equivocado. Fallo mío. Médico. Uh. Más locura. De Rhodes. Un operador de América. En la unidad de Doberman. Como no son combatientes. Vulnerable de ser golpeada. Pero va a poder ser liados con una excelente tecnología médica. Ok. Guardia. Hay un huevo de estos. De Rhodes. Un operador de Vanguardia. Perteneciente a la unidad de Doberman. Mantiene un fuerte sentido de la justicia. Y enfrenta situaciones difíciles. Sin dudarlo. Sin embargo. También se vislumbra los peligros asociados con él. O tú eres el que ha aparecido. De hecho. En el último capítulo. Que es que de ti. No me fío a la mierda. Y ahora contaré por qué no me fío a la mierda de ti. Después de lo que os he dicho. Pero bueno. Este. Wei. Wei Yegu. Es de las puertas de dragón. De Deumon. Las negociaciones deben realizarse con cautela. En función de la información de una persona que no se inmuta por nada. Y puede ver las cosas desde una perspectiva nítida. Un hombre astuto. Que ha desarrollado dramáticamente a Deumon. Con sus estrategias diplomáticas y comerciales únicas. No me fío nada de este pago. Repito. Pero nada. Nada. Cero. Cero porque es que el pacto que han hecho no me inspira confianza. La verdad. En fin. Este. Curan Sureya. Es de Reunion. El mando rival. Se especializa en actividades que hacen uso de sus decentes a habilidades físicas y habilidades ocultas. Y muchos rastros de ella han sido confirmados en sus debes de perturbación y asesinato. Tuve el otro lado también. Que no se presentó como un niño bueno. Y al final del capítulo dio mal rollo. Mefisuto. Mefisuto. En fin. De Reunion. Tiene una personalidad cruel. Y disfruta de la matanza en lo que él llama un juego. Pero cuando las cosas no salen como él quiere. Aparece a su lado histérico. Incluso los miembros de la misma Reunion. Son tratados como peones. Y manipulados a voluntad. Perdón. Son unos putos mierdas. Fausto. A ver. De Reunion. Parece que ha participado en la operación junto con Memfist. Pero a diferencia de él. Se le ha visto echando una mano a sus aliados. Coopera con los francotiradores. Y dispara desde la distancia. Así que tenga cuidado con los francotiradores poderosos. Te parece que estás sumiso al otro. No sé. A mí me iba a entender. De que parecía que estás sumiso al otro. Pero bueno. Ya veremos que nos va a contar una historia. En fin. Me asustó. Solísimo. Talura. La líder de Reunion. ¿La es? Líder de Reunion. La figura de una líder ideal. Encendió un fuego en los corazones de los infectados. Sin embargo a veces muestra un lado despiadado. Las poderosas artes de las llamas cuentan con el poder suficiente para quemarlo todo. Y requieren la máxima vigilancia en las operaciones. De rescate. W. W. Yandell. Perdón. El de Reunion. Su comportamiento extraño se destaca y sus pensamientos no se pueden leer. Incluso los amistosos soldados de Reunion parecen confundidos. Dirige un grupo armado llamado Mercenarios de Saka. Y según la profesora Kelsey utilizan explosivos. ¿Dos personajes? ¿Dos personajes? Misha. Bueno, todavía salió el último capítulo de hecho. Misha. Es muy cariñosa y amada por niños. No tiene lugar de origen. Realmente está de un lado a otro. Y amada por niños de barrios marginales. Quien la llama Misha Nechan. Según él. O sea, según él se iba a vivir en Chernoburg. Pero escapó de los disturbios y terminó el Longman's Loom. Ok. ¿Hay más? Me cago en la botana. Este es Skullselder. Sreader, perdón. Sreader. Skullsreader. Vale. El de Reunion tiene una fuerte hostilidad hacia nosotros. Es como que nos hemos aliado con Yugo. Que impone normas estrictas a las personas infectadas. Tiene intensos altibajos emocionales. Y no oculta su ira. Y parece enfrente de inmediato. Además de luchar. Disparando bombas de mineral con un lanzagrandas. También es bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Vale. Ya no hay más personas. Ahora sí. Y además son tablas de estructura. Creo. No sé qué ponía aquí. Vale. Aquí pone Rhode Island. Todos los personajes de Rhode Island y tal. Vamos a hablar de WSD. WSW. De Penguin Logistics. Vale. Penguin Logistics. Se llama. Milugman. Y. Bueno. Misa que está en un término medio. ¿Sale en grande? No. No creo. ¿No? Ah. Sí. 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 Mira. Aquí sale. Mejor. Y los de Reunion Movement. Que no ha salido nadie. Faltan dos miembros por ahora. Pero bueno. Ya tenemos a algunos por aquí. Está bien, tío. Y a ver si está mejor traducido. Bueno. Veremos. Me lo dejo aquí porque es que incluso lo voy a ver mejor incluso. ¿Sale los nombres y todo? Buah. Está bien. Perfecto. Nada. Nada. Ahí se queda. En fin. La introducción. Bueno. De qué decir la historia. Repito. ¿Me voy a tener que traducir? Me cago en la boca. Bueno. Traducir. Para eso estar traductor todo el rato. Venga. Va. Que salga como el culo. En fin. ¿Cuánto llevo ya? Buf. Un huevo. En fin. En la tierra. En la tierra. Los desastres naturales de causa desconocida ocurren irregularmente en varios lugares. Por lo tanto. Para escapar de los desastres naturales. La mayoría de las personas vienen a vivir en una ciudad móvil que se desarrolló durante muchos años. Una fuente de piedra. Con una enorme energía que quedó después de un desastre natural. Mientras contribuye al dramático progreso de la civilización una enfermedad incurable. La causa de la enfermedad del mineral. Las personas infectadas son con la enfermedad del mineral que estadizan gradualmente sus cuerpos. Y cuando mueren se convierten en una nueva fuente de infección. Son objeto de persecución debido al establecimiento de sistemas de segregación y trabajo fordoso de cada país. Los infectados que fueron oprimidos se revelaron. La compañía farmacéutica Rubaitland investiga la cura para la enfermedad del mineral. Toma las armas. Y sigue su propio camino para salvar a todas las personas de la enfermedad. Falta decir. Que el grupo que está en contra. O sea los infectados que han sido oprimidos y se han revelado. Son The Union. Que conste. Pero bueno. Nada. La verdad está bien la verdad. Y claro. Lo de la infección como es. Pues bueno. Nos han explicado. De que una persona infectada. Cuando muere. Expulsa por así decirlo unas toxinas. O por así decirlo. Y la gente que está cerca también va a acabar infectada. Del mineral. Así que. Pues eso. Está bien la historia. Repito. Me gusta. Y la gente. Que es entre comillas sana. No apoya a ninguno. Está en contra de dos. Porque recordemos. Se acaban de poner aquí. Es una guerra. Es una guerra. Los infectados. Son oprimidos. Unos. Apoyan. Como es en este caso. Ruba Island. Que quieren encontrar una cura. Para sanar a esa gente. Y los otros que son oprimidos. Y que no quieren hacer ni mierda. Solo se quieren oponer a la gente. Que las ha oprimido. Son The Union. Así que nada. Esta es la introducción. La verdad. Está bastante bien. De verdad. Está muy bien esta animación. Me gusta el opening. Me gusta el ending. Me gusta la canción de los dos. Me gusta como te involucra. La historia desde el principio. Porque es que te involucra. Si o si te va a involucrar. La historia desde el principio. Y poca cosa más. Vi ahí. Dije que iba a hacer avance. No salió el avance. Salió el capítulo número 4. O sea. Está solo hasta el 4. Y el 5. Le chupa. Ahora lo vemos. En fin. El capítulo número 1. Pues repito. Fue la introducción. Vemos al Doctor. Ahí. En la mierda. A Miya. Y tal. Se nos presenta los personajes del principio. Y me encanta esa escena. Porque. De hecho. Ya aquí te voy a entender. Cómo es la situación. Aquí. A Miya. Recordemos. Es la líder. De Rhodes. Salva a una niña. Y a su madre. Que iba a ser asesinada. Por los. Por Reunion. Pero en el momento. Que vio. La mano de A Miya. Con la infección. Que A Miya también está infectada. Bueno. Todo Rodaís la está infectada. Repito. La madre le dice. No te acerques a ella. Gracias por salvarnos. Pero. No tenemos que ir. Chao. A Miya quería salvar a esa niña. Y a su madre. Pero claro. Recordemos. La gente que no está infectada. Ode a esos infectados. Y no quiere saber nada de ellos. Porque. Supuestamente está el rumor. De que cuando mueren. Es por sus toxinas. Que no se sabe al 100%. Creo que sí. Así que. Por eso. Nada. A Miya. Me dio pena aquí. Literalmente. Casi. O sea. Tuvo que sacrificar su grupo. Y todo. O sea. No le pasó nada al grupo. Repito. Pero tuvo que ir hasta allí. Para salvar a una madre. De una niña. Para que luego. Encima. Que. A Miya. Que quiere dar más. Diciendo. Hay un refugio. Y tal. O seguinos. Y tal. Y vamos a refugiar. No. No. Decide. Me la suda. Gracias. Pero no me quiero tocar. A un infectado. Me dio pena. Me dio pena. En capítulo. En fin. No hay nada más. ¿No? Es que yo creo que no hay nada más. En fin. Vamos a verlo. Vale. Vamos mejor aquí. Porque si no. Me va a salir 20.000 cosas. Y no es plan. A ver. El avance. Si. Lo que lo puse. La verdad. Está ahí. Eso sí ha salido. Lo cual. Me sorprende. Me sorprende. A menos que ahora no sea el avance. Lo cual. Me voy a poner a llorar. Pero bueno. No. Sale del anime. En si no sale. Sale solo el otro. Bueno. No. Si. Si está el capítulo 4. Vale. No. No hay nada. 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 Ahora el avance no será el avance. Y me reiré. Por no llorar. No. Si se avance. Vale. Vale. Ok. Nada más. No salgan las imágenes. Lo cual si me jode. Bastante. Eso sí. Si me jode que no salga el avance. No me jode bastante. En fin. Vamos. Un momento con esto. Coño. El capítulo número 2. Pues bueno. Básicamente. Es cuando aparece aquí. Lulula. Lulula. Talula. Perdón. La jefa y todo. Y a Milla pues defendiendo que. Encima aquí también nos enteramos de que el poder que usa. Que usa Milla en este caso. Bueno. Y el resto. El poder que se usa con lo de la magia oscura. Con los artes oscuras. Es que. Básicamente. Te da poder. Sí. Pero a cambio. Tú estás dando tu vida. Y te está cortando la vida. Para usar ese poder. Pero bueno. Aquí a Milla se rompe. O sea. Se nota que es una líder. Es que. Tú ves a Milla. Y de primera dices. No es una líder. La de súper tierna. Tímida. No se arriesga. Con este. Con vergüenza a veces. Pero es que. Cuando se pone el papel a Milla de líder. Se pone. Y se saca. Las orejas. Y lo puede decirme a la mesa. Es increíble la capacidad. De a Milla. Por sacrificarse a la gente. Es increíble. Es increíble. Que de primeras. Yo dije. Pensé que era Doberman la jefa. Y al final. Dicen. Tienes que cuidar a la jefa. Y yo dije. Pero si tú eres Doberman. Y dije. ¿Qué cojones? Claro. Y dije. A Milla es la líder. Y me quedé flipando. Pero bueno. Que de a Milla. El capítulo número 2. Me gustó. Estuvo bastante bien. O sea. Es que a Milla. Se sacrifica por todo. Está. Me habían pensado. Una estrategia. También te digo. El doctor. Está mamadísimo. Con las estrategias que se hace. El hijo puta. Está rotísimo. Y nada. La verdad. El capítulo número 3. Todo esto. El capítulo número 2. Se sacrificó. Ahí. Se sacrificó. Y supuestamente murió. Pero. Me han dicho que no han muerto. En fin. El capítulo número 3. Pues nada. Es vuelta a la base. Y poca cosa más. La verdad. Fue vuelta a la base. Vemos al doctor. Este. Conociendo. Un poco más. Las cosas. Cómo va. Cómo van. En sí. Las instalaciones. Cómo es la gente. Y poca cosa más. La verdad. Y el mensaje. Destacable del capítulo. Fue que Ace le dice. Algún día. A mí. Y tú. Os vais a tener que enfrentar este mundo. Y tenéis que estar. O todavía. Si os conecto. O no. Tenéis que estar listos. Y bueno. Vamos al capítulo 4. Que es el último. De la semana pasada. Que no repito. No soy el 5. Lo siento mucho. Pero bueno. Básicamente. Van a. La ciudad del dragón. Este. Y vemos que básicamente. La condición aquí. Es que. Tienen que hacer un pacto. Para que no. Para que básicamente. Se ayuden con Reunion. Para atacarles y tal. Y el cabrón este. ¿Cómo dijo que se llamaba? Es que. No sé qué se llamaba. Wey Yeung. Pues básicamente. Él les acaba diciendo. Que quieren un pacto y tal. Y que básicamente. Sus condiciones. Esto. Vamos a ayudar. Pero una es. Nos ayudáis. Y la otra. No lo voy a decir. Lo cual. No me inspira confianza. Encima de la sonrisa. Que pegó el cabrón. Encima es un furro. No me inspira confianza. Pero nada. A mí ya pegó la otra condición. Que ahora mismo. No me acuerdo cuál era. Pero bueno. Que. No me fío de este pavo. Lo que es. Nada. Nada. Básicamente. Veamos cómo oprimirnos. A los. A los. A los. A los infectados. Y básicamente. Nos dicen. Que es para que no contagie más gente. Y tal. Que sé que me duele. Pero que. Tengo que hacer esto. Porque si no. Se va a infectar más gente. Y tal. Bueno. Vale. Tiene que querer. En fin. Pocas cosas malas. La verdad. Ah sí. Nos parecen ustedes. ¿Tú le ha aparecido entonces? Ah. Ah. Pues no me acordaba. Te lo juro. S.A.V. S.A.V. La que no me ha aparecido aún. Son Penguin Logistics. Que conocer. Son las únicas que no me ha aparecido. En fin. Pues nada. La verdad. Acaban encontrando también. A nuestra querida. A Misha. Y. La quieren curar. Que le encanta. Que Misha se pone. Súper defensiva. Y tal. Porque la estaban buscando. Porque tenía unos problemas. Y tal. Y al final. La. Acaban encontrando. Nuestras queridas. Nuestra querida Rudo Aisla. La acaba encontrando. Y poca cosa más. Veremos que va a suceder con. Con Misha. Porque hay. Es tan interesante la historia con Misha. Que nos va a contar. Y que va a suceder. A partir de ahora. De hecho con Misha. Poca. Poca cosa más. La verdad. Poca cosa más. En fin. Vamos a ver el avance. Son 30 segundos. No sé si hay audio o no. Pero bueno. Disfrutadlo. Ahora lo comentamos. Y si hay traducción. Pues lo traducimos. Así que dale. ¡Suscríbete! 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 el capítulo número 5 que no lo pone, a menos que claro, no lo pongas, claro. Pero bueno, que va a salir bien el capítulo, repito. No, no sale, no sale el título ni nada, ni la descripción ni nada, tampoco. Tiene pinta que no, eh. Por probar, pues, no pasa nada. En fin, ahora comentábamos, repito, no sale el título ni nada. Bueno, a ver, para empezar. Salen, ¿quiénes salen? Salen. Sales tú, Exusiae, Texas, Liskarm y Franca. Vale, con Misha. Y a Milla, obviamente, y el doctor. En fin, vamos. La imagen, el sonido poquito, por si acaso. ¿Qué más da? O sea, ¿qué más da? En fin, para empezar, vemos a Milla hablando con Misha aquí. Están hablando las dos. Y está supuestamente intentando convencer, entre comillas, porque, a ver. Bueno, ya la he convencido, de hecho, porque le enseñó incluso la marca de que está infectada y todo. Y que tiene la materia oscura y tal. La he enseñado. Así que no va a haber problema ahora mismo para hablar con Misha. En fin, vemos que a Milla y a Misha están hablando las dos ahí. Tengo una historia. Vemos aquí a Franca con... No me lo voy a aprender, me va a costar aprendérmelo. Con Linskarm. La vemos a las dos ahí. Que recordamos que es de las VSW. Las VSW, perdón. Y entendemos, bueno, entendemos, supuestamente son las comillas ayudantes guardaespaldas de RoboIsland. No sé si están pactados, es un pacto, ¿vale? Vemos aquí a Misa un poco, recordad, Linskarm y Franca ahí. Y vemos a los dos nuevos personajes de Penguin Logistics en este caso. Vemos a Exusia y a Texas. Vemos a las dos ahí. Que tiene pinta de hada. Tiene pinta de hada ángel, por lo que hemos visto antes. Exusia y la otra. Se han volvido de nuevo. Vemos que está comiendo el Pocky Pocky. Luego vemos aquí a Misha un poquito más triste. Las dos siguen hablando. Aquí me pongo Logistics, están hablando. No sé quién están buscando o a qué están buscando o a quién. Ahora vemos a las dos, a Franca y Linskarm. Las vemos ahí hablando felices a las dos. Y vemos al Doctor. Ok, eso es el capítulo número 5. Veremos qué vas a hacer el capítulo número 5. Repito, hay ganas. Repito, me gusta Arnites. Me va a costa aprenderme los nombres, sí. Como repito, me costó en su momento con Azur Lane. Pero bueno, hay tiempo. Así que nada más. A mí, repito, me está gustando. Es genial este anime. Ojalá subir el opening y el ending no tenga problemas. Y nada más. Yo aquí lo dejo. Nos vemos. ¿Alguien? Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal!